Y como no me iba a acercar si es la más linda del lugar Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más Él más el sueño y no el más guapeto Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 de ella nada que se asusta Ay, 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 encontré a la que me gusta Ay, 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 no, 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 no Ay, 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 ay No tengo mañas locas, ni ningún issue con mi mamá Será mejor que lo compruebes tú Te haré sentir tan especial, ya nada será muy normal Y nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale mal, buscando de qué conversar La niña me miró y se sonrió Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 y ella un hada que se asusta Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 no, no, no Ay, 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 le guste Ay, 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 me gustó Ay, 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 le guste a la que me gusta Ay, 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 no, 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 no Ay, 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 ay No tengo nada que pedir en esta historia con final feliz.